Está por empezar el programa y falta un invitado. El empresario de nosotras es el que tenemos nosotros. Disculpa. De un empresario. Es que lo va a inventar el empresario. Lo va a inventar el empresario. No, pero casi no. ¿El señor va a estar acá? Sí, sí. El señor es un empresario. Arranca con un empresario trucho, ¿eh? Debate abierto con el doctor Eduardo Lorenzo Borocotó. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a alguien que ustedes conocen. Que si yo empezara a nombrar todos los cargos que ha ocupado, todos los puestos que ha ocupado, todas las cosas que ha hecho en su vida, no terminaría. Porque inclusive hasta por fax me mandaron y me gastó el rollito. Entonces, piensen ustedes, diputado, senador, candidato a presidente del país y todo. Es el señor José Octavio Bordón. ¿Cómo están? Un gusto. Vamos a preguntarle al licenciado Bordón. ¿Son leales los argentinos? Yo diría que en algunas cosas son muy leales, sobre todo al club de fútbol. Esta es la máxima. Una vez pasada me decía un importante dirigente brasilero. ¡Chaché! ¡Otra vez! ¡Corte! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pero pará! ¡Pendizo! ¡Pendizo! ¡Pero me la pillo! ¡No me jodas! ¡Por favor! La próxima vez que sea donde ponen las cosas, porque primero está mi salud y con el trabajo. Me gustaría conocer su opinión como empresario. Siempre se habla... El de atrás, mira. ...de que el que es empresario, el que es comerciante, tiene probablemente solamente una... ...una lealtad hacia el dinero, una lealtad hacia el capital. Una lealtad que lo hace seguir nada más que eso. Usted es un empresario. ¿Empresario de qué es usted? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo es su nombre? Eh, yo soy Esteban Mijalik y tengo una cadena de verdulerías. No, eh, mejor, tengo panadrías. ¿Ahí lealtad en su negocio? No, este no es el caso. Bueno, perfecto. Vamos a dejarlo. Escuchame, el señor este no sé qué es esto del señor. Pará, pará otro poquito. El señor no sabe ni de qué empresario, de qué es. Yo aprovecho. El tipo no es empresario y mételo de la panadería, ya que el chivo no es lo que les haces vos. ¿Qué hable de la panadería es? No va. Pero, ¿cuánto escúchame esto? ¿Cómo es esto? No, esto no está al aire. Escuchame una cosa. Sí, perdón, yo nunca pongo condiciones. El señor no vino al empresario y yo lo puse... Estaba en la tribuna y yo lo puse ahí. Sí, hermano, yo no trabajo de actor de cine. Yo les pido disculpas, vengo con mucho cariño, tengo un gran respeto por usted, por toda su trayectoria, pero... Señor, me van a pagar igual. ¿Qué es lo que le pagaban? ¿Hacer un bolo por estar acá? Me dijo él que me iban a pagar más si me sentaba... Sácalo bien. Pero eso es un botón. ¿Ustedes son matrimonio o pareja? Matrimonio. Matrimonio. Vamos a hablar de la lealtad en el matrimonio, que es lo que me han dicho. Perfecto. Ustedes pueden contar su caso tal cual como están en otros programas, pero después le vamos a dar otra profundidad. Bueno, nosotros estamos casados hace dos años ya, y estuvimos tres años de novios antes. y bueno, hace cosa de dos meses atrás... Bueno, yo le fui infiel a José Luis. Yo lo traicioné, pero después fui leal y se lo dije. Yo se lo describí, le conté a él cómo había sido. ¿Usted me puede recordar cómo fue? ¿Cuál fue su sensación? ¿Aceptó esa lealtad? Y es muy duro el momento, ¿no? Yo creo que, digamos, la grandeza en este caso es saber asimilarlo y llevarlo adelante y reconstruir todo a partir de ese momento. ¿Cómo fue? A ver, cuénteme. Bueno, o sea, fue un día normal después de trabajar que yo llego a casa, abro la puerta, la encuentro... ¿Usted podría hacer lo que pasó a ver qué reacciones fue teniendo ella? ¿Eh? ¿Se anima? O sea, digamos, contarlo con más detalle... Contarlo a ver cómo fue, qué fue lo que pasó. Sí, sí, no tengo problema, no. Bueno, ¿dónde pueden estar para hacerlo? ¿Acá? Venga nomás, yo me voy a quedar ahí sentado mirándolos. Vengan, vengan acá, háganos, represéntenlos. Usted entró, usted llegó a su casa. Sí. ¿Y qué es lo que pasó? Yo vengo de afuera, vengo de trabajar. Y, bueno, no sé, o sea, no sé si hacer los detalles... Hágalo, mientras no sea una cosa grosera... No, 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 o sea, abro la puerta... Y... Y... Y ella, ella estaba cocinando, ¿no? Hola. Hola, José Luis, ¿volviste? Sí. Ah, ¿cómo te fue? Eh, bien. José Luis, yo... Quisiera que habláramos. Eh, bueno. Sabes que estoy aturdida, muy confundida, José Luis, yo estoy mal, porque estoy angustiada, porque tengo algo que decirte. José Luis, te engañé. Hoy. ¿En serio? Sí, te engañé. Cuando vos estabas trabajando. Ah, no sé qué voy a hacer, porque estoy fuera de mí, con lo que vos me dijiste recién. No te enojes conmigo, perdóname. Bueno. ¿Con quién? ¿Con quién me engañaste? Con Osvaldo. Pará, ¿cómo con Osvaldo? Con Osvaldo. Pará, discúlpame, cuando saltó a la bronca, loca, vos me dijiste que fue con el gordo, con el socio mío. ¿De qué Osvaldo me hablás? ¿Qué Osvaldo? Te dije que había sido con Osvaldo. El gordo es Alejandro, no, me dijiste, le dijiste el gordo, el socio mío me dijiste. ¿Vas a decir lo que te dije? Yo te dije que fue con Osvaldo. No, pero ¿qué Osvaldo? ¿Cuál Osvaldo? ¿Qué Osvaldo me hablás? Omar, el del colegio. Ah, con ese también, ¿cómo es? O me metiste con el gordo, o Osvaldo es otro que no me contaste nunca. ¿Cómo es la historia entonces, López? No, fue una sola vez. Claro, venimos a televisión con toda la onda que nos estamos restableciendo como pareja. Che, paren un poco. Mirá, paren un poco. Todo el barrio se ve, y soy conrudo, y ahora vengo a decir a televisión que también soy conrudo, otro que yo no sabía. ¿Y cuánto más hay? ¿Y cuánto más hay? ¡Paren, Che, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la puta! ¡Ay, ayúdame! ¡Paren, paren! No, basta, no hago más esto. ¡Joder! ¡Yo te había contado los dos Osvaldo! ¡Soltarme, te digo! Cuidado, por favor, chicos, el micrófono, me están rompiendo todos sin papelón. ¡No, no! ¡Paren, paren! No hago más esto. No hago más esto. Es una falta de respeto, perdóneme. Sáquenlos del piso. ¿Quién? Sí, Boroputo. Alboroto. No, nos vamos. No, no sé qué están haciendo acá, pero es todo. ¡Desgraciada! No, 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 ya nos vamos. Perdón, se terminó. Que se vayan del piso es una falta de respeto. Perdón, perdón. Nunca hice esto, Boroputo, pero yo acabo bien. Yo tampoco. Acá me está diciendo el licenciado que él nunca jamás hizo esto y yo tampoco y que se va. Así de claro. Me dice que es una falta de respeto. Usted me dijo acá, se acabó. No, 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 no. Se lo dijo en serio. No, 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 no. Aguantá, no, yo lo traté de usted. Se acabó. Yo vine por usted, Boroputo, no sabía que esto era. Traeme, por favor, Constanza, la pastilla para la coronaria. Mi mamá acá era el divertido ahí, dando manija, le da indicación al señor. No, por favor. ¿Yo qué hice? No me usted no hizo nada. No quiere que llame a su hermano, el médico, seguro. No me sé atender solo. Seguro. Váyase. Gracias, sí. No, es un horror. Yo le agradezco mucho al licenciado, le pido mis perdones, pero permítame que le voy a decir algo al director. Mirá una cosa. Estoy harto de que estén buscando rating. Y que me hagan a mí hacer esto ya a esta altura del partido ya no. Tres generaciones tengo de televisión. Tres generaciones de medicina. Tres generaciones de periodismo. Además me vinieron a decir, mirá, te vamos a traer una nota que tiene un rating bárbaro. Esta nota es trucha. Así de claro. Es trucha. Esta es una porquería. Porquería. No me lo banco más y no me voy a jugar ni la vida yo acá. Ya me voy. ¿Y sabés lo que podés hacer con el contrato y con el rating? Métetelo donde quieras. Métetelo en la arteria cromiotoráxica. Métetelo en la mamaria interna. Métetelo donde quieras. Y me entendiste lo que te estoy diciendo. ¿Dónde te lo tenés que meter? Lo único que le pido, licenciado, es que dijo Aristóteles que el hombre es el único animal risible sobre la tierra. Le pido perdón. Esto es una joda de Tinelli. Esta noche pensé, pasarte a buscar, que estés listo a la ciudad de Tinelli. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Dónde está Marcelo? Marcelo, yo que pensé que no iba a tener plata para la campaña, sabés con el juicio que te iba a hacer la guita que voy a tener, hermano. Gracias. Gracias por el humor. Gracias.